¡Puesto número 26! ¡Abre tus orejas, chiquipía! Te bailaste y te sacaste la bata Me compraste dos cajones desde Viagra Y el viento no se me para Yo veo Venus por el codificado La martillé y como a un potus le he hablado Y el viento no se me para ¡No se para! Como Steam hago yoga ocho horas Se me pusieron moradas las bolas Y el viento no se me para ¡No se me para! Un poco de pan francés ¡Un poco de pan francés! Uy, de miga no hay más Como te gusta a vos Compremos pan Que te los armo yo ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco de pan francés Y unos cien De jamón o pastorón O de sanguchera Pa' acompañar la birra ¡Ja, ja, ja! Dime si quieres más ¡Ja, ja, ja, ja! Te armo otro Che Gusá ¡Ja, ja, ja, ja! Y andate al Diosco Trae otro porrón ¡Ja, ja, ja, ja! Que te lo fíe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, esto es número 33! ¡Llévate esta, felino! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada al personal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y como nada ¡Ja, ja, ja! Nada al personal ¡Ja, ja, ja, ja! El chofer, ay que feo su braseo La madre llave, tiene muy buen pataleo El jardinero, se nota que ha hecho buceo Y el mayordomo, para mí se echó un meo Ay como nada, nada, nada al personal Tarubia, tarada, rayada, atormentada Le digo que me cocinaste Y yo con el asco que me da tu arroz con calamar En el quiso de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh papá, para mí no hay, no hay ni papa ni palatar Oh papá, para mí no hay Oh mamá, vamos por la de acá, no hay banana, no hay ananá Oh papá, para mí no hay Pa, 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 para el puré, para el puré Puesto número 35, que bárbaro, loco ¿Cuál es? Fui con Pikachu Y tú Fui con Pikachu a un bullying A debutar Y el flor de cuatro Se pudo echar cuatro ¡No! Al dice eso macho A mí no Pikachu Me voy a pagar gas Me voy a pagar gas A la sucursal de Metro Gas Que queda en Parque Chas ¡Hey! No me sigas más Me voy a pagar gas ¡Hey! No me jodas más Estoy escuchando a Saz Mientras siga viviendo en mi casa Tu vieja me la fuma Mientras siga escuchando su voz Tengo las bolas como la luna Que deje al papa y me dé la canonización O que me haga la crucifixión Que me exorcice de esta maldición Los Stonewash Escabio se llama Me escabio Me escabio Me escabio Por las noches En un bar de garay Y yo me escabio Me escabio Lo que venga Si vino No hay Me escabio Y si me pega mal Me clavo un rubasal Y vuelvo a arrancar Empiezo por champán Sigo con un mezcal Y con un soviñón blan Y un pico de uva cija Cuatro negros se me llevan el ropero Otra vez me anestesiaron el sultán Sacaron de la heladera un par de tartas Y en el living se sentaron a morfar Se instalaron y me fumaron los pasos Y antes de irse uno me dice por favor Téneme el fierro que pasó a echarme un meón Justo entra y me lleva el cabómano ¡Quin! Lifting Lifting Botox Lipo Lipo Me hice en la cadera y el mentón Coquilón Piling Plúteo y senos Voy de pis a nuque es re heavy Y me hace bonificación Tal vez te incluye una termoabrasión Tal vez igual el culo se me cayó ¡Ay! ¡Mirá los picles! Parecido a los bibles ¡Camparino! Unimos todos los chicos a tomar algo en el club ¡Camparino! Pedimos unas papas fritas, aceitunas y un verguín Escuchá, escuchá, es genial Unos o no han tendido O nadie le aclaró ¡Camparino! ¡Ay! ¡Al favor lléveselo! ¡Camparino! ¡Qué me estás tomando el pelo! ¡Camparino! Boludo te dije que no ¡Sos pelotudo! ¡Camparino! ¡Tanda boluda! ¡Déjame smungar! ¡Alto y brode! ¡Con Winnie Boo! ¡Alto y brode! ¡Con Quizarum! ¡Alto y brode! Los gans, ganso el José No me toquen el ton ¡No, no, no! ¡No te entrego el marrón! ¡No me toquen el ton ¡La, la, 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 que te repalí! Gracias por ver el video.